Hola amigos de La Máquina del Tiempo Hoy desde una remota región de Colombia Un municipio en el pasado Que vivió los rigores de la guerra Y del conflicto armado en Colombia Y que hoy respiran paz Y hacer una invitación a todos ustedes Amigos de Time Machine Para que un día se animen Y vengan y conozcan Esta maravillosa creación de la naturaleza Hoy queridos amigos desde Curillo, Caquetá El municipio con los más bellos atardeceres de Colombia Y si queridos amigos Hoy nos encontramos aquí Desde este majestuoso río El municipio frontera Entre los departamentos de Caquetá y Tutumán El artista ha logrado capturar la esencia De lo que es este municipio Aquí, en esta barra El río representado por esta magnífica serpiente Oa Constricto Y en esta parte roca La cual es prácticamente una representación De los bellos atardeceres De este municipio colombiano Definitivamente Caquetá tiene muchísimo que ofrecer Y hoy Hoy les traemos unas hermosísimas imágenes Nuevamente con el dron Máquina del Tiempo Aquí sobre volante Este remoto paraje Espero que lo disfruten Y que se suscriban para ver más videos bonitos Les traemos servicio de ganado Yo me hego Siempre con las tardes Como hego Con las tardes Gracias Gracias Nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.